Muy buenos días, bienvenidos a la serie de las experiencias y el aprendizaje compartido en el campo de las ciencias de la información, las comunidades de práctica de la Universidad de Puerto Rico. Empezaremos brevemente, gracias por estar con nosotros. Saludos a todos, bienvenidos a la serie de las experiencias y el aprendizaje compartido en el campo de las ciencias de la información, las comunidades de práctica de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenidos a este segundo conversatorio organizado por la Asociación de Egresados de la Escuela Graduada de Bibliotecología y Ciencias de la Información, conocida como ACGRAPSI. Antes de comenzar, queríamos agradecerles el apoyo recibido tanto en el primer conversatorio con José Sánchez, como en el lanzamiento de Nociones, el podcast, que lo lanzamos ayer con un éxito que hasta todos nosotros estamos en shock, así que se lo agradecemos. Y si no lo han hecho, les invitamos, bueno, luego del conversatorio, a que nos busquen dentro de, que nos busquen en nuestro canal de YouTube, nos pueden buscar bajo ACGRAPSI, EG-CTI, para que puedan ver tanto el primer conversatorio como nuestro primer episodio. Durante la sesión de preguntas y respuestas, estaremos compartiendo un enlace para que puedan suministrarnos su información y así poderles enviar un certificado de participación. Al igual que en el primer conversatorio, este webinar será transmitido por nuestro canal de YouTube y estará disponible en el canal luego de la culminación de la transmisión. También estaremos dedicando un espacio luego del conversatorio para contestar sus preguntas para el profesor José Robledo, como la profesora Esther Villarino, así que les exhortamos a que las dejen en el chat a su derecha. Dicho esto, le queremos dar las gracias a los profesores José Robledo y Esther Villarino-Tur por estar con nosotros. ¡Bienvenidos! Gracias. Muchísimas gracias y gracias ACGRAPSI por la invitación para ser una de las portavoces de la comunidad de práctica de desarrollo colaborativo de colecciones que lleva 13 años ininterrumpidos de labor. ¡Wow! ¡Muy bien! Bueno, pues empezamos primero con el profesor José Robledo, quien dirige el seminario multidisciplinario de información y documentación José Emilio González de la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo su bachillerato en francés y lenguas modernas en la Facultad de Humanidades y luego su maestría en ciencia y tecnología de la información, posteriormente una posmaestría en bibliotecas académicas especializadas, ambas de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la UPR. Ha dictado cursos de francés intensivo en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades, así como el curso Organización y Recuperación de la Información y el Conocimiento también de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad de la UPR. Cultural, tanto la música como las bellas artes de la Facultad de Humanidades. El profesor Robledo también es el facilitador de la comunidad de práctica de desarrollo colaborativo de colecciones de la Universidad de Puerto Rico. Es nuestro presidente a quien hace grado, sí, y es el coordinador de la Facultad de Humanidades en el repositorio institucional de la UPR. O sea, es un chus con los sombreros de Robledo, básicamente. Por otro lado, la profesora Esther Villarino Tour posee una maestría en bibliotecología de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Ejerció como catalogadora y jefa del Departamento de Catalogación de la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y participó en el curso de investigación y relación jurídica de la Escuela de Derecho y también en referencia virtual. Ha impartido conferencias sobre bases de datos, catálogo en línea, catalogación, formato MAR, catalogación descriptiva y RDA. Es autora de varios artículos profesionales. Fue recipiente del premio Aplausos a Líderes en el Campo de la Información y fue resaltada en el proyecto de historia oral, de voces y memorias, ambos de la ECTI. Se retira en el 2017, pero comenzó como voluntaria catalogadora en la biblioteca del Centro para Puerto Rico. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida. Pero antes de comenzar, quisiera invitar al profesor Robledo que comparta unas palabras con nosotros como el actual facilitador de la comunidad de práctica, desarrollo colaborativo de comisiones de la UPR. Mira, muchas gracias. Buenos días. Déjame quitarme el sombrero de la comunidad, ¿verdad? Agradezco la invitación y bueno, esto es algo que se había gestado los pasados colegas que estaban en ACGRAPS y pues esta junta le dio continuidad y por fin hacemos esta actividad. Yo quise invitar a Esther, a la profesora Esther Viera y no tú, porque Esther, bueno, para mí es una de mis maestras en la catalogación, porque antes incluso de la comunidad le tocaba la puerta y Esther siempre me respondía. Y Esther fue a quien yo sucedí, ¿verdad? Cuando ella se acoge a la jubilación y entonces pues indica que no puede ser facilitadora, entonces me tocó sucederla. Así que yo sin más preámbulos lo quería hacer porque Esther puede hablar del desarrollo que ha habido precisamente lo que ella mencionó ahorita desde los comienzos hasta nuestros días. O sea, ella puede representar esos colegas, la primera facilitadora, la profesora Francisca Corrada y todos los que han pasado. Y ella va a dar esa explicación de cómo es que se ha desarrollado la comunidad. Así que me quito el sombrero ante mi colega y amiga, compañera Esther, para que entonces comience la presentación. Gracias, gracias por esa palabra y agradecida por estar aquí. Para mí es un honor y un placer poder representar la comunidad. Pasamos a la otra slide porque este pues ya es la página inicial. Y comenzamos con que a petición de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico, con el respaldo de la certificación 138-2003-2004 de la Junta de Cívicos, se planteó una cultura de evaluación de sus programas académicos. Posteriormente se decidió certificar las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, siguiendo los 12 estándares de la Association of College and Research Libraries, ACRL. Finalizado ese proceso, en 2007, identificaron la creación de cinco comunidades de práctica con el fin de compartir información y fortalecer experiencias en temas puntuales. Uno de estos fue el desarrollo de colecciones bajo el nombre de Comunidad de Práctica de Desarrollo Colaborativo de Colecciones de la UPR. Así fue como en el 2007 se formó dentro de ese primer grupo de comunidades compuesta por bibliotecarios voluntarios, adscrita al decanato de asuntos académicos y respondiendo a la Junta de Directores de Bibliotecas. Con la Junta se mantiene una relación bidireccional. Por parte de la Junta se le ha solicitado a la comunidad recomendaciones y opiniones sobre temas de evaluaciones de consorcios como GOBI y herramientas como Blue Cloud. Y por parte de la comunidad ha sometido a la Junta peticiones sobre asuntos neurálgicos como cubrir el puesto de la persona enlace entre tecnologías y bibliotecas en administración central. Y la recomendación de la adopción de las normas de catalogación RDA. El grupo inicial de la comunidad fue compuesto por cinco bibliotecarios en representación de cuatro recintos, integrados por Gustavo Salvarrey de Calle, Carlos R. Velázquez de Humacao, Jorge Ortiz del Sistema de Bibliotecas de Río Piedras, y Francisca Corrada y Mirka Parrilla, ambas del recinto de Ciencias Médicas. Desde entonces la comunidad se ha desarrollado y actualmente están representadas 11 unidades del sistema de la UPR por 23 bibliotecarios, de los cuales siete son retirados de la UPR. La misión de la comunidad es promover el diálogo continuo, el análisis de diversos asuntos y fomentar las mejores prácticas a través del intercambio de ideas, proyectos y situaciones relacionadas con el desempeño de labores en el área de desarrollo de colecciones de la biblioteca de la UPR. Su propósito es compartir entre bibliotecarios experiencias prácticas y proyectos para influenciar de manera significativa los procesos de evaluación, selección, adquisición, catalogación y clasificación de recursos informativos en diversos formatos para así satisfacer las necesidades de información de los currículos en la academia. La meta fundacional fue desarrollar unas guías generales para el desarrollo colaborativo de colecciones. Adelante. Así de esta manera se identificaron tres áreas importantes. Evaluación de las colecciones impresas como electrónicas, sus criterios, metodologías, recolección de datos, identificación de mejores prácticas. También políticas de desarrollo de colecciones, crear lineamientos en común, identificar las mejores prácticas, políticas para recursos electrónicos y finalmente el desarrollo de mecanismos para facilitar la adquisición de recursos, consorcios, agentes negociadores, negociación, contrato, facturación y pago, presupuesto. Al final, las mejores prácticas próximas. Estas metas se alcanzaron con el desarrollo de estos documentos que les voy a mencionar. El primero, evaluación de políticas para el desarrollo de colecciones de algunas bibliotecas de la UPR, análisis y recomendaciones. El próximo, la guía para el desarrollo colaborativo de colecciones, bibliotecas, sistemas de la UPR, recursos en línea, también se publicó, en la próxima, las recomendaciones generales para el desarrollo colaborativo de colecciones y finalmente, la propuesta a título único de publicaciones seriadas, impresas, bibliotecas del sistema de la UPR, primera frase. Es fácil, próxima slide. Posteriormente, se perfiló otra meta, que las bibliotecas de la UPR tengan a disposición de los usuarios los recursos informativos impresos y electrónicos necesarios para poder satisfacer las demandas curriculares, próxima. En su comienzo, se acordó la creación de subcomunidades, en tres áreas particulares, evaluación, política y adquisiciones, próxima. En su comienzo, actualmente, se creó la subcomunidad de catalogación, cuyo fin es mejorar los procesos de catalogación para que sean más eficientes y completos y, para fortalecer esa área del conocimiento, se organizan charlas y talleres próximas. Y recientemente, se activó la subcomunidad de adquisiciones con el fin de intercambiar recursos informativos entre bibliotecas de la UPR, estudiar y evaluar las políticas individuales enfocadas en su misión, visión, metas y objetivos. Adelante. Para así, promover la capacitación profesional de los desarrolladores de colecciones y como herramienta, organizar y ofrecer charlas y talleres próximas. Para lograr las metas, se estableció un objetivo compuesto de dos fases. La primera fue conocer las colecciones especiales de las bibliotecas y unidades de información de la UPR. Y la segunda fase fue divulgar su contenido a la comunidad bibliotecaria y público externo. Por eso, desde el 2011, se comenzó a conocer las colecciones especiales pertenecientes a la UPR y de otras instituciones. La comunidad las visita y el bibliotecario a cargo comparte aspectos particulares como personal, aspectos históricos, asuntos legales, planes de acción, políticas, procedimientos, organización de los recursos informativos, depósito o lugar, métodos de preservación y conservación, incorporación de la tecnología y acceso, entre otros, próximas. Con el fin de observar diferencias y similitudes, se han visitado también otras colecciones de carácter personal y de instituciones externas a la UPR próximas. De esta manera, se han visitado 32 colecciones especiales, 29 de la UPR y 3 externas. Entre estas, pues, vamos a observar este cuadro de diferentes slides, donde vamos a ver todas las colecciones que se han visitado, como por ejemplo, en UPR Carolina se visitó la colección de materiales de diseños de interiores, en UPR-UMACAO, la sala de teatro hispanoamericano Luis Rafael Sánchez, próxima. También se conoció como institución institucional externa, la Fundación Luis Muñoz Marín, su archivo histórico, próxima. También se conoció de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico, el archivo de medios audiovisuales de la UPR, y en el último slide, vemos las últimas que se han visitado, próximo, como por ejemplo, de UPR Río Piedras del Sistema de Bibliotecas, la colección Rafael Picó, próxima. Luego de conocer las colecciones, el siguiente objetivo es divulgar su contenido a la comunidad bibliotecaria y público externo. Esta fase permite que otras bibliotecas aprendan de esas experiencias, ya sea porque tienen una colección similar o contemplan el desarrollo de una, y también para que los usuarios potenciales conozcan la existencia de los fondos documentales de esas colecciones. Próxima. Para ello, se han utilizado diversas metodologías como conferencias, publicaciones, radiodifusión y redes sociales. Próxima. Con solo con la divulgación, se han desarrollado dos actividades de mejoramiento profesional dirigidas a bibliotecarios y profesionales de la UPR y también de otras instituciones públicas y privadas. La primera fue celebrada en el 2013 en Mayagüez y constituyó el tema de la actividad sistémica anual de bibliotecas de la UPR bajo el título Tesoros Escondidos, las colecciones especiales de la biblioteca de la UPR, donde se presentaron seis colecciones especiales visitadas. La segunda actividad fue organizada por la comunidad de práctica y celebrada en el recinto de Río Piedras en el 2014 bajo el título Colecciones Especiales de las Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico Segundo Ciclo, donde se presentaron otras seis colecciones especiales próximas. En Noticias UPR se publicó una entrevista donde resalta la labor de la comunidad próxima. En el programa Apúntalo se llevó a cabo un conversatorio sobre las gestiones de la comunidad y el proyecto en cierne desde ese entonces la publicación del libro de colecciones especiales próxima. Posteriormente, ya para el 2017, la comunidad concluyó su proyecto más abarcador, que es la publicación Colecciones Especiales de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico a la derecha, pues ven la portada del libro. Esta obra de gran calibre y profunda responsabilidad recoge diez de las colecciones especiales de la UPR visitadas por sus integrantes. Despliega de manera robusta la historia, orígenes, organización, descripción del acervo, particularidades, preservación, proyecciones, digitalización, acceso, divulgación y otros aspectos relacionados a cada colección, acompañado por ilustraciones en colores. Es una guía hacia los tesoros que incluyen información útil y pertinente en el estudio e investigación, tanto para los integrantes de la comunidad académica de la UPR como de otras partes del mundo. Próxima. El libro está disponible en formato electrónico gratuito y representado con el enlace al documento a través de la página web de la comunidad, el catálogo en línea de la UPR, el repositorio institucional de la UPR, el Princeton University Library y Google Scholar. Próxima. Además, en el décimo encuentro latinoamericano de bibliotecarios, archivistas y museólogos, EBAM, celebrado en La Paz, Bolivia, del 17 al 21 de septiembre de 2018, se compartieron cinco ejemplares con bibliotecas de América Latina. Próximo. Aquí vemos reflejadas las colecciones con sus autores del libro. Por ejemplo, vemos del recinto de Río Piedras, de la Escuela de Arquitectura, la colección juvenil de arquitectura de la autoría de Janet Babilonia Cortés y de UPR Aguadilla, la sala Enrique Alaguerre, del autor Edwin Ríos Cruz. Próxima. La comunidad organiza y participa de actividades de capacitación profesional y desarrollo profesional dirigidas a desarrolladores de colecciones, catalogadores, bibliotecarios y profesionales de la UPR, y de instituciones públicas y privadas, como para también público general interesados en el tema que se va a tratar. A continuación, ya empezamos a ver las distintas actividades profesionales que se llevan a cabo, como por ejemplo, vemos un taller sobre el Functional Requirements for Bibliographic Records y Functional Requirements for Authority Data. Próxima. Otro de los talleres es la introducción al formato Dublin Core para la catalogación. Próxima. Y también, taller sobre Open Source y Open Access, nuevas tendencias para el manejo y acceso a la información, por lo cual tampoco puede faltar en nuestras actividades de capacitación profesional el tema de RDA. Próxima. Para ampliar su proyección, la comunidad inicialmente incluyó sus presentaciones y conferencias en un blog. Posteriormente, próxima slide. Posteriormente, se incluyeron en Slide Share. Próximo. Posteriormente, se modificó a una página de Facebook mucho más activa y con información inmediata. Próxima. Y además, se creó una página web que incluye sus integrantes, documentos, vídeos, actividades de capacitación, conferencias, temas de interés, fotografías y acopio. Adelante. Acopio es una sección en la página web de la comunidad creada en el 2015. Su misión es publicar artículos de temas relacionados al desarrollo y la catalogación de colecciones. Está definida por unos criterios de publicación bajo una junta editora encargada de ese proceso. Próximo. Está incluida en CONUCO, índice de Puerto Rico. El título está catalogado por la Biblioteca del Congreso. Una selección de sus artículos está representada en Google Scholar. Y algunos artículos han sido citados en documentos de alcance internacional como Chile y México. Próximo. En esta página vemos los artículos que han sido publicados en acopio, que van desde Mark a Bib Frame. Incluye también las gestiones de donaciones como alternativa para el desarrollo de colecciones. E igualmente el tema de RDA, recursos, descripción y acceso, resource, description and access. Próximo. La comunidad logra todo esto manteniendo una organización y estructura definidas. Regidas por un facilitador, un cofacilitador y una secretaria. Se realizan reuniones presenciales de manera rotativa en cada unidad representada para así de esta manera fomentar el intercambio de ideas y proyectos y para facilitar compartir recursos de información entre bibliotecas. Claro, en estos momentos las reuniones son de manera virtual, pero no se han dejado de realizar. Pero el éxito mayor de la comunidad definitivamente es el compromiso de cada uno de sus integrantes en ser portavoces de la unidad a la cual ellos representan. Próxima. Se desarrolla anualmente un plano operacional revisado y aprobado por sus miembros. Esto incluye la misión, las metas, objetivos, actividades y los resultados esperados. Y finalizado el año, se pasa una revisión de los resultados obtenidos para saber si efectivamente se obtuvo el éxito y se cumplieron los objetivos deseados próximos. Para dar formalidad y proyección, un artista gráfico diseñó los logros de la comunidad, que es el que ven en la parte superior, y en la parte inferior el logo de acopio. Además, se abrió una cuenta oficial de correo electrónico a través de upr.edu. Próxima. Y termino mi presentación con una de gran satisfacción, que es cuando sus pares reconocen el trabajo realizado, servir como modelo para otras áreas o instituciones y ser la primera comunidad de práctica de la UPR en recibir un premio por su labor. En Acuril 2018 se le otorgó a la comunidad de práctica de desarrollo colaborativo de colecciones el premio Albertina Pérez de Rosa, de parte de Acuril, capítulo de Puerto Rico. Y dice, reconociendo y honrando el continuo trabajo para fortalecer el desarrollo de las colecciones en el sistema universitario. Próximo. Y esto nos deja con la ilusión y compromiso, obviamente, de seguir aportando para la Universidad de Puerto Rico y que los estudiantes, sobre todo que los estudiantes, profesores, investigadores, conozcan que hay muchos tesoros que ya no están escondidos por la labor que realiza la comunidad de práctica de desarrollo colaborativo de colecciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas cosas que hemos hecho y este era bien, ha resumido en esta presentación. Yo lo que voy a poner son, pues, lo que estamos haciendo ahora, o sea, lo que yo heredé cuando sucedí a Ester y vio suceder, pero Ester siempre se ha quedado colaborando grandemente, ¿verdad? Con la comunidad. Antes de poner la presentación, recuerdo ese momento en República Dominicana, donde fui a recibir ese premio. Y para mí fue realmente una emoción bien grande, un honor rápido. Yo le puse en el chat de la comunidad, pues, las fotos del premio, etcétera, porque fue bien emocionante recibir ese premio a nombre de todos los colegas de la comunidad y los que han estado. Así que, pues, ha sido mucho trabajo. Yo quisiera que antes de mi presentación, Rosadel, me das el cue para presentar. Yo estoy en la comunidad, este, gracias y tengo que reconocerlo aquí a dos colegas súper amigas, este, siempre que estudiamos juntos, a Rosana Barrios y Minaley Torres, que fueron quienes me hablaron de la comunidad. Y ahí hice mis primeros acercamientos hasta que, pues, este, fui miembro en el 2015. Sin el consejo de ella, pues, yo no pude haber estado en la comunidad y hacer todas estas cosas. Así que, pues, cuando me diga Rosadel, empezamos. Ok, bueno, pues, yo le doy continuidad a lo que nosotros, este, hemos trabajado, no solo yo, sino todos los colegas que han estado. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Bueno, pasamos a la otra para. Pues, sí, añadimos, entendimos que el componente de desarrollo de colecciones necesita un representante de preservación y conservación. Y entonces, acudimos a la actual directora de esta biblioteca, la doctora Nora Aida Domínguez, a que nos aconsejara quién podría estar. Y nos recomendaron a la profesora Audadía López, que es la actual jefa de la colección Josefina del Toro Fuyadosa y la colección Zenobia y Juan Ramón Jiménez de Sistema Biblioteca. Así que, ese, ese es una, algo nuevo que hay en la comunidad. Alguien que represente, pues, esa área. Y, pues, este, ahorita, como yo le digo, verdad, siempre, pues, la representa muy bien. En esa parte de ella ya la maneja muy bien. Próxima. Entonces, hablamos de las subcomunidades que Estel mencionó, pero que representa en estos momentos un factor bien importante. Más o menos, este, Estel había puesto las, las, las funciones de cada una. Hablo que creamos la de subcomunidad de catalogación porque hay una necesidad de comunicación entre todos los catalogadores, ¿no? Hay muchas necesidades que tenemos en las unidades que a veces desconocemos. Y la comunidad, pues, ha sido como que un ente de, de poder entender los problemas que puede tener una unidad y que coinciden con los míos y cómo podemos solucionarlos. Así que, pues, por eso hablamos de las necesidades que cada una tiene. Por ejemplo, una, un cambio grande como el cambio de ASCR2, de las angloamericanas RDA, pues, es algo que poco a poco las bibliotecas han, han realizado en, en, en un paso lento. Porque el cambiar de una a otra, pues, no, no es tan fácil. Hay que crear manuales, adiestramientos, etcétera, etcétera. Entonces, este, ante el poco personal, que es bien importante, que hemos experimentado las unidades, pues, entonces nosotros en la comunidad, pues, nos unimos y ayudamos con, ayudamos con eso. Hay una intención de crear misión y visión de esa subcomunidad para establecer políticas de catalogación a nivel sistémico. Que hay un poquito de más formalidad en las, en las, en las políticas de catalogación. Cada una tiene la suya. No, no, no es tener una a nivel de todas, pero por lo menos se mantiene esa uniformidad de, de utilizar OSR2 o RDA, ¿verdad? Y ir al cambio, un ejemplo, utilizar los encabezamientos de materia de la biblioteca del Congreso como ejemplo, etcétera. Y darnos capacitación y ayuda en el catalogo línea, que en este caso es Horizon, analizando registros, autoridades y, bueno, compartir experiencias. Como bien específico, Esther, también en talleres. De hecho, la primera en darnos un taller a esa subcomunidad fue precisamente Esther. Y la subcomunidad de adquisiciones que realmente, como explicó Esther al principio, se reactivó porque nos dimos cuenta que sí existió en un momento. Y, pues, los planes de elaboración de emisión y visión y metálicos objetivos de política de desarrollo de colecciones de la comunidad. O sea, hay que unir las, las, estas políticas que tienen todas las unidades para entonces establecer, establecer una. Siempre compartimos recursos impresos entre bibliotecas. Este, eso siempre ha estado en la, en la comunidad. Y, bueno, esta evaluación de recursos electrónicos, productos que sean beneficios en común para todas las unidades. Próximo. Ok. Esther ya presentó el volumen primero que exitosamente nosotros, este, divulgamos en el 2018. De hecho, le hicimos una sorpresa a Esther porque ante los, el intento de, de publicar el mismo físico, el impreso, no fue posible, ¿verdad? Porque nosotros no, no tenemos un presupuesto, no, este, fijo. Este, tocamos la puerta en editoriales, pero bueno, nadie tiene dinero. Así que por eso decidimos divulgar electrónicamente. Entonces, le hicimos una sorpresa a Esther porque en esa presentación mandamos a hacer uno impreso y recuerdo su, su cara de entusiasmo porque realmente el libro siempre ha sido un bebé para, para Esther. Y, y su, su carita ahí de, 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 de emoción. Yo me acuerdo que hay una foto donde abrí la boca como si fuera, como si fuera una, una Miss recibiendo un premio de mis universos en mis Puerto Rico, ¿verdad? Que, pues, me disfruté ese momento porque ella se lo merecía. Y por eso yo sugerí, pues, ¿por qué no hacemos un volumen 2? Porque todavía hay colecciones especiales que tenemos que, que hemos visitado y por qué no escribir sobre ellas. Así que se presentó, se comenzó la preparación, el tocar la puerta a estas colecciones que hemos visitado y las que visitamos para que, para que escriban sobre sus colecciones especiales. Así que por eso nace el volumen 2, que hemos tenido estos tropiezos de, de pandemias, de tiempo, pero siempre, siempre vamos y lo combatimos. Y hasta ahora vamos a presentarlo, ¿verdad? En mayo del 2021, donde se incluyen ocho colecciones especiales de nuestras bibliotecas. Así que pendientes porque en el 2021 sí vamos a presentar el volumen 2 y vamos a la otra. Pero hay un volumen 3, ¿verdad? Todos me miraron y ya, pero va a haber un volumen 3. De hecho, ya tenemos en contacto y la comunidad aprobó siete colecciones especiales que ya están identificadas. Así que ese trabajo está en proceso y, bueno, poco a poco nos vamos para el 2022, ¿verdad? Primero vamos a presentar y dedicar el 2021 para presentar el volumen 2. Pero en construcción, pues, está el volumen 3. Y seguimos. La próxima. También, como a mí no me gusta meterme en revoluciones ni nada, ¿verdad? Y más trabajo, pues, propusimos. De hecho, esta idea fue del querido amigo y colega, el profesor Jorge Ortiz, también jubilado, que todavía colabora en la comunidad. Un libro sobre el desarrollo de... No, perdón. Esto es... Esto, perdón. Esto tiene que ver con la actividad. Voy para atrás. Esto tiene que ver con la actividad de desarrollo de colecciones de archivos y museos, como usualmente hacemos al final del semestre académico, del año académico. Hacemos una actividad que no fue posible por la pandemia y el cierre. Así que hemos convertido esta actividad en webinarios, ¿no? Esta vez lo vamos a tratar porque esta actividad era de aproximadamente cuatro horas. Cuatro horas con un break que siempre hacemos en la Escuela de Arquitectura de Recinto de Río Piedra. Y entonces lo vamos a convertir en estos webinarios. Ahí está el desarrollo de colecciones y museos. Este hemos escogido al Museo de Historia, Antropología y Arte del Recinto de Río Piedra. Y su directora, la señora Flavia Marichal Lugo. Y el Museo de Arte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, el MUSA, con la doctora Dora Sorali de Feria. También las colecciones de archivos. Íbamos a hacer un conversatorio y precisamente anoche escribí. Y ya me están contestando para ver entonces qué vamos a hacer en estos webinars. Archidel va a co-auspiciar la actividad. El doctor Mosueca, Amaño Dones, es su presidente y se comprometió a participar. Y hemos escogido al Archivo Universitario de Recinto de Río Piedra, su directora Aida Irizarry. Al Archivo Centro para Puerto Rico, donde él ahora mismo colabora con el señor José Ortiz Irizarry, que es su archivero. El Archivo José Trias Monge de la Biblioteca de Derecho, José Humberto Morales Cardona. Y el Archivo del Museo de Historia Antoporriarte, que ahí hay un archivo que lo maneja la señorita Jessica Valiente. Y obviamente Acupura, el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, que dirige Lauri Ortiz. Ahora sí, vamos a la próxima. Y este fue el Bojolú, como diría una colega Nidia Morales, que en paz descanse, sobre la creación de este libro, que como les dije ahorita, fue idea de Jorge Ortiz. Y bueno, pues a mí me dan ideas y pues yo sigo. Así que estimamos pertinente como que desarrollar un libro que hable sobre nuestra área de desarrollo de colecciones. Y ahí tenemos estos temas a desarrollar, el escenario del mundo editorial, la selección y adquisición, los cambios que han habido, los recursos electrónicos y los acuerdos y licencias de uso, la catalogación, la administración de colecciones en términos de política y la dirección de un departamento como Desarrollo de Colecciones, la evaluación de recursos de información, que incluye los retiros, selección, descarte de uso, los préstamos entre bibliotecarios, locales internacionales, la preservación y conservación, los programas de intercambio, canjes, subventajas y desventajas, los donativos, que son bien importantes, cómo se tratan los donativos, porque donativos todo el mundo se cree que es dar y dar y dar, y qué huevo que tengo, pero qué límite tenemos las colecciones para aceptar donativos, ¿verdad? Y no es que no aceptemos, sino hay que ver las colecciones que tenemos y los espacios. Y esa presentación, Jorge Optima, es por lo que nos dio uno en la comunidad, que nos quedamos todos, que hasta un ojito nos dio. Y pues la aportación del desarrollo de colecciones en apoyo al currículo de los programas académicos de todos los recintos. Y nos vamos para la próxima. Y muchas gracias. Esto es un breve resumen de lo que hacemos en la comunidad. Hay muchas cosas que hacemos, pero no nos da el tiempo. Así que, bueno, preguntas, dudas, comentarios, como hago con mis estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, profesor Villarino, profesor Robledo. Las presentaciones estuvieron, wow, mucho trabajo lo que hacemos con el desarrollo colaborativo. Y también les invitamos a todos nuestros participantes, si tienen algunas preguntas para los profesores, pueden utilizar el chat para hacerla. Yo quisiera comenzar con algo que me estuvo muy curioso y es la palabra colaborativo dentro del nombre de la comunidad. Porque fácilmente se pudo haber nombrado comunidad de práctica de desarrollo de colecciones. Pero quisiera que los dos me abundaran un poquito más sobre la importancia de esa palabra, ya que lo colaborativo es lo que hace, lo que marca uno parte del éxito de esta comunidad de práctica. Que Estel comience. Estel, hay que quitarte el... Ahora, 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 quítate el mute, Estel. Ahora, no, se volvió otra vez. Ahora, ahora. Aunque estamos hablando de un adjetivo colaborativo, pero yo creo que eso es fundamental. Porque no lo podemos ver desde el momento de cómo se están dando las cosas ahora, sino desde el principio del desarrollo de la comunidad. Un desarrollo colaborativo le da una fuerza adicional de cómo tú vas a hacer las cosas para mejorar las prácticas. Al tú compartir ideas, metas, objetivos de lo que se hace individual en cada una de las unidades bibliotecarias, haces entonces que lo que salga finalmente sea un producto en colaboración que resulte en la mejor práctica para todas las unidades. No necesariamente todo el mundo las va a adoptar porque cada unidad tiene su particularidad. Y también, por otro lado, es colaborativo porque como las visitas son... Antes de la pandemia eran presenciales en las distintas unidades, como había mencionado, de manera rotativa, pues la idea era precisamente compartir y colaborar con aquellos documentos y recursos que posiblemente me habían donado, como habla este Robledo, me han donado, yo tengo en excedente o no es parte del enfoque que tiene mi colección y yo lo puedo compartir y puedo colaborar con esa otra unidad para que esa unidad bibliotecaria, bibliográfica, se enriquezca. Y ahí es que viene entonces la colaboración. Y colaboración también, esta es la otra vertiente, es que cuando tenemos dudas, al ya tener un grupo bien robusto de unidades bien variadas de la UPR, podemos tener esa confianza de poder comunicarnos y colaborar información y ofrecer información que a lo mejor otra unidad no la tiene. Y en ese aspecto, por eso el colaborativo es bien importante porque eso nos da como esa unidad, esa integración para poder compartir recursos, para poder compartir objetivos, metas, procedimientos que individualmente pues no se lograrían y también compartir recursos. Mira, Esther lo explicó muy bien. Yo lo único que voy a añadir en eso es que sin colaboración no hubiésemos tenido éxito. Eso te lo digo porque cuando yo entré a la comunidad, yo vi ese espíritu de colaboración tan grande y el que me lo conoce sabe que lo mío siempre es servir y yo digo que siempre nací para servir y moriré sirviendo. Me gusta colaborar, me gusta mucho colaborar. Sí respondemos a unas unidades porque estamos adscritos al sistema de la Universidad de Puerto Rico y cada uno responde de acuerdo a sus estándares de tareas a una unidad. Pero no nos sentimos con kioscos aparte o independientes. Eso de tener kioscos a mí siempre me molesta. O sea, yo creo que por eso es que la palabra colaborativo es un apellido súper importante. Uno de los primeros apellidos de la comunidad es eso, colaborativo. Porque si eso le hace falta a esta unidad, o le hace falta, mira, yo tengo esto. Creo que esto puede ir mejor. Y tomamos las decisiones en conjunto. Mira, yo creo que es mejor así. Y mira que hemos tenido conversaciones largas analizando ciertos parámetros, ciertas cosas. Pero fíjate, en este lugar yo lo hago así y me sale mejor. Evaluamos hasta los campos mar que cuántas veces no evaluamos campos mar. Mira, es conveniente usar este por esto y esto y esto. Yo recuerdo que hubo una reunión precisamente de la subcomunidad donde el señor Armando Adamez, que él administra el servidor de Horizon y es nuestro enlace con la administración central, tenía la pregunta de qué campo mar podemos usar para almacenar el Big Number de Horizon. Y esto creo que fue por la UPR Calle adquirió OCRC. Y entonces nos pidió colaboración. Eso, créeme, Rosadel y los que nos están viendo y escuchando, lo analizamos. Me acuerdo cómo era que fue en UPR Carolina. Lo analizamos punto por punto. Bueno, buscamos. Me acuerdo que Edwin trajo la tabla, Jorge, Esther y todos en conjunto determinamos esto, la opinión de Sistema de Biblioteca. Madre que representaba Soraya nos indicó esto, esto puede ser. O sea, todos colaboramos, presencial o virtual. Todos colaboramos y todos llegamos a una conclusión. Así que la parte colaborativa es importante. Importante. Y también quiero añadir que, bueno, Universidad de Puerto Rico es enorme, pero no todas las unidades bibliotecarias tienen un grupo grande de catalogación o de desarrolladores de colecciones donde puedan entonces compartir situaciones que se le ven. Y al tú tener ese grupo colaborativo de apoyo, porque hay unidades que a lo mejor el catalogador y el desarrollo es la misma persona. ¿Con quién va a compartir? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Cuál es la mejor práctica? ¿Cuál es la mejor decisión para yo hacer algo? Por ejemplo, lo que Robledo mencionó. Pues al tener un grupo que representa y está representado cada una de las unidades, permite entonces aquellas interrogantes que tú tengas discutirlas y conversarlas en grupo. Y entonces que la unidad interesada pues tenga la mejor respuesta. E inclusive los que no habían pensado en una situación similar, mira, si me surge algo similar, ¿qué yo voy a hacer? Como el caso que dijo Robledo, de repente surge, ¿dónde yo puedo poner el BIP record en un registro MAR que no se refleje en el público? Y que no afecte. Y que no afecte. Y ahí se fue, mira, eso individualmente un bibliotecario solo no lo puede hacer. No. Y la comunidad en eso ha sido maravillosa. Maravillosa, de verdad. Y aprendizaje, aprendizaje, o sea, aprendemos todos los días, todos, o sea, cada vez que nos reunimos esto y esto, se incorporan colegas nuevos trabajando en las áreas de catalogación, y todos aprendemos que eso también es importante. Colegas nuevos que intervienen en desarrollo de colecciones, quizá no lo habían trabajado, y entonces la comunidad pues apoya el desarrollo de este colega o esta colega que está trabajando en esas áreas. Sí, y también entonces quiero decir respecto a eso, que como todo es una colaboración tan bonita, es tan bonito, pues también se dan, que de eso se habló, se hacen talleres para el público, pero también se hacen muchos talleres internos, porque bueno, están representadas casi todas las unidades, y se hacen muchos talleres internos, porque si tú conoces cómo se hacen las cosas, o por ejemplo, como mencionó ayer Robledo, el taller que dio Jorge Ortiz sobre donaciones, ¿tú te quedas? ¡Qué increíble! Sí. Y tantos detalles que tú tienes que tomar en cuenta, o sea, si nosotros mismos ofrecemos talleres para el grupo de la comunidad, nosotros entonces estamos capacitados para un nivel mayor, pues explicar, mira, esto se tiene que hacer de esta manera, no puedes recibir una donación, porque simplemente X persona quiso vaciar su biblioteca, porque simplemente me morí, pues ¿qué voy a hacer? ¿La tiran al vertedero? Pues le entrego a una biblioteca, ah no, pero tienes la obligación de recoger y poner todo lo que yo tengo atrás en una biblioteca, eso no es así, porque el donante tiene unas obligaciones, pero el recipiente también tiene unas obligaciones, porque todo esto conlleva una responsabilidad enorme de manejo, de fondo, y nosotros también tenemos esa colaboración entre los mismos miembros de la comunidad, ofrecemos talleres para capacitar a los integrantes, que a su vez puedan capacitar a otras personas dentro de su unidad. Les quería compartir también, ya compartí en el chat el enlace del libro de colecciones especiales, así como la página de la comunidad de práctica, ya que nos estaban viendo el libro, el libro se puede acceder gratuitamente, así que ya le puse el enlace en el chat, Loida Nieves pregunta, la colaboración es esencial en nuestro quehacer, ¿se comparten estos conocimientos con instituciones fuera de la Universidad de Puerto Rico? Sí, ¿tú o yo? Tú, empieza tú, empieza tú. Pues sí, se comparten fuera, como te digo, tenemos distintos niveles de capacitación internamente, se dan talleres para los miembros de la comunidad, y externamente se ofrecen, que ya yo había presentado, con una lista de aquellos talleres que se han dado, anualmente se hace una actividad grande, que la llamamos la actividad anual, 20-21, o 20-20 ahora de manera webinar, una actividad grande, pero también, en otras ocasiones, pues nos hemos quedado con el gusto de dar otros talleres, y se han dado otras, con menos, con bajo perfil, pero esas actividades de capacitación profesional se hacen abiertas a los miembros de la Universidad de Puerto Rico, instituciones privadas, instituciones públicas, inclusive van personas que no tienen que ver nada con la rama de biblioteca, que les interesa el tema, por ejemplo, cuando se dijo sobre preservación y conservación, esto aplica no solamente documentos en una biblioteca, tú puedes tener ciertos tipos de materiales, que requieren este tipo de cuidado, cuando se dio el de derechos de autor, derechos de autor, fuera de lo que es la rama de biblioteca participaron, y nuestra proyección también es eso, colaborar no solamente, la comunidad maneja situaciones internas como UPR, pero la colaboración va más allá, porque también entendemos que hay universidades o escuelas que no tienen esa oportunidad de capacitarse, y nosotros nos vemos como un medio pues para seguir colaborando, y de manera gratuita, que es importante, y ahora con los webinars, no solamente nos estamos abriendo al espacio de Puerto Rico, sino también internacional, que inmediatamente van a poder escuchar estas conferencias, y entonces también debo de señalar, porque uno pues le dicen, tienes que hacer una presentación de 15 minutos, pues tienes que cortar todo rápido, 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 pero cuando mencioné la página web, la más reciente, que es bien robusta, esa tiene videos, videos de las actividades anuales que se han dado, porque Robledo es bien tecnológico, y el todo lo documenta, el todo, el trabajo de un marido, donde está a cargo de teatro, y todo eso, y el enfoque de él es todo documental, y a veces en eso nosotros no pensamos, y eso está en fundamento, desde que él está a cargo, o sea, y desde que él comenzó en la comunidad, empezó con ese enfoque, vamos a grabar esas conferencias, que son tan útiles, y están depositadas, publicadas en la página web, de la comunidad de práctica, las últimas actividades están allí disponibles, o sea que, no solamente nos ven aquí en Puerto Rico, sino el mundo entero tiene acceso, a esas conferencias que son sumamente buenas. ¿Qué más? De hecho nos están viendo, creo que en Argentina y Ecuador, nos están viendo ahora, así que, saludos a los colegas argentinos y ecuatorianos. Bueno, les estoy compartiendo el formulario, del certificado de participación, pero antes de seguir con la próxima pregunta, les queríamos pedir, que estén pendientes a los correos electrónicos, cuando reciban el certificado, ya que recibirán un enlace, para que puedan evaluar este conversatorio, su retroalimentación es bien importante, ya que nos ayudará como organización, a mejorar nuestros futuros eventos, así que sus contestaciones serían más que agradecidas. Bueno, Vidalina Rodríguez Carreras, tiene una pregunta que la vi, y me quedé en shock, y quisiera que abundaran un poquito. En un país tan pequeño como el nuestro, en el cual abundan muy buenas universidades privadas, ¿cuándo y cómo involucrarán a las importantes bibliotecas académicas, de universidades privadas? ¿Esto ampliaría y enriquecería su proyecto, por la gran aportación que hacen las bibliotecas académicas privadas, con sus colecciones especiales? Mira, eso es un punto que se trajo a la comunidad recientemente, porque, como dijo Esther, que en los principios, pues nosotros le respondemos a las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, por algo se llama, comunidades de prácticas de la Universidad de Puerto Rico. Lo que hemos podido compartir, como mencionó Esther, pues son las conferencias que hacemos al final, y las actividades que hacemos al final del año académico, y bueno, a través de la página, de nuestra página electrónica, las redes sociales, y ahora en este tipo de actividad, y los webinarios que próximamente vamos a tener, pues se comparten internacionalmente. Pero es interesante, y ese sería un próximo paso, el enlace de la colaboración de las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, o de los desarrollos de colecciones, a los colegas de las universidades privadas. Y eso yo me imagino que sí, que está, lo tenemos en agenda, porque lo hemos discutido, lo hemos hablado, porque de hecho, teníamos en agenda visitar colecciones especiales, me acuerdo que hablamos en una de la Universidad Central de Bayamón, y unas cuantas, pero obviamente se postergó, pues primero, pues el huracán, después reajustar y regresar, regresar y ajustarnos, pero eso sí estaba en agenda, visitar colecciones especiales, de otras instituciones, fuera de la Universidad de Puerto Rico, así que sí, eso lo tenemos pendiente. De hecho, desarrollar una comunidad a nivel, este local, sería genial, y no me extraña, en que en algún momento, pues se pueda, se pueda, se pueda realizar. Esa es un proyecto bien abarcador, pero como ahorita mencioné, yo en esas cosas soy un poquito más reservada, la comunidad de práctica responde a situaciones bien puntuales, de la idiosincrasia, o de los procesos, o la comunidad a la que sirve, y el catálogo al que sirve la Universidad de Puerto Rico, pero, por otro lado, por ejemplo, la mayoría de los, de las unidades, utilizan Horizon, Horizon de Circe y Dainix, mientras, mientras, por otra parte, el recinto universitario de Mayagüez, utiliza, ay, ¿cómo es que se llama? Symphony, Symphony. que es de Circe también. O sea, que si vemos entonces, pues ese paralelo, podemos compartir experiencias, de Mayagüez, que utiliza otro tipo de catálogo con el resto de UPR, pero, pues también, pues a veces se tocan puntos, pues bien neurálgicos, por ejemplo, presupuesto y demás, o sea, que, que es, a lo mejor, una sub, pudiera ser una subcomunidad dentro de la comunidad, donde entonces se toquen aquellos puntos que puedan ser compartidos con otros tipos de, de instituciones. Pues mira, Esther, me ha dado una idea, ¿verdad? Porque en la agenda, pues, lo puedo poner en la agenda, porque mira, que hago agendas largas, largas y largas, y los colegas se quedan como que, Dios mío, y lo puse en hacer grapsis, y me acuerdo que en el primer año con hacer grapsis, todos se quedaron como que estupefactos, se asustaron, casi renuncian, porque, y todo esto es lo que Raúl piensa, pero, a mí, pero fíjate, estamos realizando este tipo de, de, de actividad, es porque sería bueno, no, no, no está de más, este, y eso es chévere, o sea, este, hay unos límites, todos tenemos límites, todos tenemos límites, pero no descartamos nada, ok, obviamente, respondemos a la UPR, pues, así a eso respondemos, pero el compartir conocimiento, ¿verdad? con otros, con otros colegas, que han sido compañeros nuestros, los que hemos sido egresados de la, de la GSTI, claro que sí, claro que sí, como no, y se, se puede, se puede trabajar, y no lo descarto, la agenda, pero te lo voy a anotar, en la agenda, porque la agenda, así que, prepárate. la comunidad dentro de la comunidad de desarrollo, así que, pues, bueno, ya no nos queda tiempo para mucho, pero sí quisiera hacerles una última pregunta de cierre, que tiene que ver con los tiempos actuales, en tiempos donde la educación se está moviendo de forma digital, prácticamente de forma forzada y rápida, ¿cómo ustedes como profesionales y como comunidad de práctica, ven el desarrollo de colecciones de bibliotecas en la actualidad? Uf, me hace falta Jorge y Joel. Yo tengo mis sentimientos encontrados, primero porque por un lado, tomando en consideración la situación mundial que se está viviendo, nos ha llevado a utilizar prácticamente exclusivamente los recursos electrónicos, pero, pues, eso hay que tocarlo con pinza, porque los recursos electrónicos, a menos que estén disponibles de manera gratuita en las bases de datos, hay libros que tienen, pues, sus derechos de autor, nosotros estamos cumpliendo con los derechos de autor en esta pandemia de divulgar, y que se vea o se publique, o se publiquen o se impriman páginas y páginas de capítulos que tienen restricciones de derecho de autor, bueno, estamos en una pandemia, pues, a lo mejor, pues, eso se obvia. Tienen también muchas de esas publicaciones, restricciones a cuántos usuarios tienen acceso, x libro electrónico, pero, también hay que pensar que lo que estamos viviendo ahora, no necesariamente es lo que vamos a estar viviendo en otro momento, o sea, que también estar, dependiendo de la tecnología, al 100%, y decir, los libros, vamos a descartarlos, porque la tecnología es la que nos está ayudando a evitar el contacto, o nos está ayudando a mantener la educación a distancia, porque lo electrónico es con lo único que tú puedes, este, trabajar en este momento, pero hay que cogerlo también con pinza, yo en esas cosas, pues, soy más cautelosa. Veamos, hace un año, hace dos años, para la época de María, ¿cómo fue que empezaron las universidades, y las escuelas? Simplemente todo fue a través de los formatos tradicionales, de libros, porque la institución no tenía electricidad, yo en mi pueblo no tenía electricidad, yo en mi pueblo no tenía internet, o sea, que no podemos decir, que podemos descartar, que el desarrollo de colecciones sea exclusivamente en formato tecnológico, porque las realidades pueden variar, y ya yo no me atrevo a decir, no puede ocurrir otro escenario, porque igualmente puede ocurrir otro escenario, ya tuvimos uno que la electricidad no funcionaba, y ahora tenemos uno que es con lo único que dependemos, o sea, que la tecnología sí, y te digo, cuando yo trabajaba en referencia, lo primero que yo buscaba era si la información solicitada por el usuario, estaba de manera electrónica, porque yo se la podía pasar inmediatamente, y es más fácil hacer una búsqueda tecnológica que buscar en el Congressional Record, vamos a suponer, en formato papel, pero también entonces el desarrollo de colecciones debe de mantener un balance en ese sentido, y no delegar exclusivamente en que la tecnología es lo que se va a utilizar. Mira, yo voy a coger pon con Estel, porque Estel lo empleó todo para el tiempo, porque estoy de acuerdo con ella, pero te voy a decir brevemente mi experiencia en esta pandemia, y es que aparte de eso, hay muchos recursos electrónicos, y he tenido la experiencia en la Facultad de Humanidades, que no se divulgan, aunque sea un poquito paradójico, que se quedan ahí, o sea, yo he descubierto escritos que han hecho mis colegas profesores, y mis profesores en la Facultad de Humanidades, que se han quedado ahí, y entonces no se divulgan, o se divulgan en un espacio, y pues ahí está entonces nuestra función, como catalogadores, en desarrollar esa colección, que ahí no hay problemas de derecho a doctor ni nada, sino que son recursos electrónicos, son labor creativa inclusive, y aquí me pongo el sombro del repositorio institucional, que es labor creativa que se queda en el aire, y esa labor creativa ayuda al currículo de nuestra facultad, y al currículo de los departamentos y las facultades de nuestros recintos, o sea, que también he tenido el ejercicio de buscar esos recursos electrónicos, que nunca se divulgan, y cuando digo electrónicos, que están en un archivo, que están en un disco duro, a veces hasta en un disquete, creanlo o no, disquete, ¿verdad? Y ya uno está delatándose, ¿verdad? Los cambios de formación, yo peor que no sabes que tú supas lo que es un disquete, ¿verdad? Yo creo que es un disquete, es un disquete en escuela, me salí bien. Sí, perfecto. Nada, rescatar todo eso, tú sabes que yo encontré un disquete, y no voy a tomar mucho tiempo, un disquete, de un curso que yo tomé con, y en los colegas que me están viendo, que han cogido, que cogieron clase con el doctor Jorge Encarnación, que en paz descanse, creo que fue de indización, donde reunimos, a través del programa ProSite, unimos un montón de índices, y yo quiero rescatar eso, porque él siempre nos dijo de que rescaten eso, para que pueda ser divulgado. Así que hay cosas, o sea, redescubriendo todos estos tesoros electrónicos, sin ningún problema de copyright, que podemos desarrollar como colección, y divulgarse. Excelente, excelente. Bueno, últimos comentarios, Juan Oscar López, la colaboración es bien, bien necesaria ante este reto, Loida comenta, debe haber un balance en las colecciones, y Luis Joel comenta algo que es muy cierto, hay que tener otro conversatorio sobre este tema. Sí, eso lo pensé, hay que tener otro conversatorio. Rosadel, antes que, antes que despedirnos, que tú hagas el closing, yo quisiera, este, seguir, insistir en la colaboración, este, que ha habido en la comunidad, este, pero también yo rindo homenaje, en este conversatorio, a los facilitadores que han tenido la, la comunidad, desde la querida profesora Francisca Corrada, que todos le decimos Panchi, que, que desarrolló, y comenzó con otros colegas, como Jorge, eh, Nilka, este, de Ciencias Médicas, esto, y, hasta, pues, hasta Esther, que fue a quien yo sucedí, pero yo sí tengo que reconocer, eh, el, la labor, y el entusiasmo, el empuje, y el, el apoyo, de, nuestro querido colega mío, Carlos Rubén Velázquez Boirier. Eh, Carlos, realmente, cuando yo entré, ya estaba jubilado, pero, era un súper colaborador, y, siempre, yo recuerdo esa reunión, que, este, él dijo, no, pues, que se tenía que, ¿verdad? Que se iba con la jubilación, y que teníamos, casualmente, se arruinó, fue en Humanidades, y que, si habían pensado, en que, quién iba a sustituir, ¿verdad? Quién sustituirla, y yo, de momento, sentí como que, muchas miradas sobre mí, y yo miraba para atrás, y yo, y Carlos era, una de ellas, y Nilka, y Esther me miraba, como que, pues, y bueno, pues, todos, todos me eligieron como, facilitador, pero sin el conocimiento, que yo aprendí, y sigo aprendiendo, de estas personas, ¿verdad? Pues no hubiese, yo no hubiese tenido ese entusiasmo, por, por seguir en la, en la comunidad, y de hacer esas agendas grandes, que siempre hago, así que quería dejar eso, eso, este, grabado, en este, en este espacio. Sí, y yo, hago lo mismo, me uno a ti, porque, cuando, Carlos Rubén, pues, decidió, acogerse a la, a la jubilación, pues, yo llevaba poquito tiempo, en la, en la comunidad, me pasó como a ti, y fui seleccionada, y Carlos, es un hombre, súper organizado, súper detallado, la estructura, que yo presenté, hoy, a principio de la mañana, básicamente, él la dio, ya toda hecha, o sea, todo ese, esa estructura, de los talleres, que se van a dar, de la capacitación, que se va a dar, las metas, objetivos, conocer bibliotecas, visitarlas, divulgarlas, planes operacionales, él ya, él fue el creador, de todo eso, él le dijo, desde el 2007, al 2014, y aún después, que se retiró, después del 2014, pues, estuvo un par de años, pero la verdad, que ese fundamento, esa base, él fue el que la, la, la estructuró, de una manera, bien sólida, y de ahí, pues, obviamente, pues, uno no podía quedar, mal frente a él, y pues, de ahí, pues, seguimos, los dos estudiantes, Robledo y yo, siguiendo los pasos, de él, que ya él nos había dejado, mira, una estructura, bien firme, y nosotros, en honor a él, pues, la seguimos. Ya, exacto. Bueno, pues, profesores, muchísimas gracias por estar con nosotros, en este segundo conversatorio, de las experiencias, y el aprendizaje compartido, en el campo de la ciencia, de la información, las comunidades de práctica, de la Universidad de Puerto Rico, le damos también las gracias, a todos ustedes, por estar con nosotros, les invitamos a estar pendiente, a nuestras redes sociales, para que puedan acceder, tanto al primer episodio, de Nociones, el podcast, con la Archivera General de Puerto Rico, la profesora Hilda Teresa Ayala, así como a nuestras futuras actividades, nuevamente, gracias a los profesores, por estar con nosotros, y les extendemos una invitación, para que participen, y que estén con nosotros, el próximo miércoles, 21 de octubre, en el tercer conversatorio, de nuestra serie, nuestras invitadas serán, la doctora Ivette Maldonado, y la profesora Marisol Rodríguez, quienes conversarán, sobre los logros, y retos, dentro de la comunidad, de práctica, de competencias, de información, nuevamente, gracias a todos, profesor Robledo, profesora Villarino, gracias por estar con nosotros, y los esperamos ver, este próximo miércoles, gracias, gracias a usted, hasta luego, gracias, muchas gracias,